Lo vivimos con mucha preocupación, ¿por qué? Porque uno visualiza que no solamente hay un gobierno nacional que está enmarcado en el desprestigio de la educación pública con la consecuencia de lo que tiene que ver con los hechos represivos de los últimos días, sino también que está globalizado en también gobiernos provinciales que siguen con la misma tesitura, con la misma mirada de construcción y que eso es sumamente grave para la vida institucional, no solamente de la educación pública, sino también de la democracia argentina, porque es lo que en realidad en cierta manera cada vez más empieza a estar en juego. ¿Cómo se entiende este momento? Se entiende el momento de un gobierno que cada vez está endureciendo su mirada, acompañado de toda una construcción de protección por parte de cadenas mediáticas con mucho alcance, con mucha penetración y por consiguiente cada vez más se está poniendo en cuestión el derecho a libre expresión. Primero se construyen los sentidos, las subjetividades dentro de la población y después deviene algo como que está declamando o se está pedido por la sociedad y esto no es así. Estamos viviendo un momento muy complejo que yo creo que ustedes, los que trabajan en prensa, en medios de comunicación, son los llamados a reflexionar porque cada vez se profundizan más determinadas formas, tácticas, estrategias comunicacionales en los cuales la población somos parte de determinados tramados bastante complejos. Por consiguiente, esto que te decía con anterioridad, lo que cada vez se va a poner más en evidencia es la dificultad de un sistema democrático en cuanto a los derechos humanos como el derecho a la libre expresión, la libre circulación. Fíjense ustedes que hace 10 años atrás quienes cortaban la libre circulación precepto constitucional eran nada más y nada menos que el sector es acomodado de la sociedad, fundamentalmente los dueños de la tierra. Y los medios de comunicación no construían sensibilidad con respecto a las medidas que tenía que tomar el Estado. Resulta que ahora lo hacen sectores que están viéndose postergados, carecientes, y sí hay una facilidad enorme de construir sensibilidad en la población con que esos sectores deben ser castigados, deben ser despojados, que la libre circulación es un derecho de todos. Entonces cuando se tergiversa esa forma de convivencia y creo que lo que se tiene en juego es la democracia, que es el valor máximo que tenemos los ciudadanos.